Como responsable de la cooperación descentralizada, damos una prioridad a intercambiar con España y Andalucía en particular. Tenemos proyectos, hemos firmado un memorándum para trabajar juntos, pero lo más importante en ese memorándum es que a partir de ahora tenemos la fe de incrementar la cooperación y desarrollar esa cooperación a otros países africanos, en prioridad como Mauritania, Senegal, Cabo Verde, esos países donde estamos los dos, Andalucía y Marruecos. Y por eso hemos pensado trabajar juntos en una cooperación triangular para el bienestar de todas las poblaciones en esos territorios. Gracias por ver el video.